este 11 de noviembre el dictador daniel ortega arribó a sus 76 años de existencia más de la mitad de su vida ha gobernado nicaragua punta de sangre terrorismo amenazas encarcelamiento persecución y muerte a miles de nicaragüenses más de 50 mil muertos en los 80 durante su gobierno ortega obligó a los funcionarios y trabajadores del estado a reelegirlo como gobernante del país este reciente 7 de noviembre con la complicidad del ejército de nicaragua y de la policía sandinista en medio del rechazo de la mayoría de los países del mundo y actualmente se encuentra solo y aislado de la comunidad internacional para el mayor en retiro roberto zancam el dictador ortega a sus 76 años es capaz de soportar el tiempo porque tiene todos los recursos del estado a su disposición para poder atenderse físicamente a pesar de que lo ve disminuido y desgastado en términos físicos y mentales asegura que se ha fortalecido en la maldad y la capacidad de hacer daño al país todos estos dictadores son capaces de soportar el tiempo porque tienen todos los recursos del estado para para que los atiendan para que los cuiden ya es a fidel que murió cuando él quiso verdad con todos los recursos de la pobreza de cuba a su disposición ortega lo veo disminuido físico y mentalmente pero más malo es decir lo que ha ido desgastándose en términos digamos físicos y mentales se ha incrementado se ha fortalecido en la maldad en la capacidad de hacer daño al país entonces éste él está convencido de que por lo menos va a morir a la edad que murió su mamá verdad doña lidia murió a los 97 años tengo entendido y que él todavía le falta mucha caña que moler en este país o sea más bien mucha caña diría no moler seguir moliendo el país como que estuviera en un trapiche no destrozando la economía desbaratando la sociedad nicaragüense la congresista estadounidense maría elvira salazar en una entrevista la cadena univisión celebró que el presidente de eeuu john biden firmará la ley renacer la que vendrá a presionar a la dictadura de nicaragua para buscar elecciones libres justas y transparentes así como el respeto a los derechos humanos era lo menos que podía ser el presidente biden ya la ley renacer y que lo cual es el mensaje que le envía a los sátrapas a los bandidos de nicaragua dos cosas que él a tener un tratado comercial con los eeuu no es un derecho no 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 es un privilegio que se le da o se le quita y lo han perdido porque ahora nadie va a invertir a nicaragua ahora todo el mundo sabe que los eeuu no quieren nada con nicaragua esa es la primera y la segunda que lo que se robaron no lo van a poder venir a disfrutar en las calles de parís y de italia como hace la hija de rosario murillo y en miami no 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 te vas a tener que quedar en managua y en este lía a ver si ahí te va a gustar tanto lo que te robaste el expresidente de costa rica luis guillermo solís en todos los estados miembros de la organización de estados americanos oea a que apliquen al régimen nicaragüense el artículo 21 de la carta democrática durante su 51 asamblea general que se desarrolla de manera virtual en estos días en guatemala solís dice que esta dictadura debe ser castigada por la comunidad internacional por no haber celebrado unas elecciones libres justas y transparentes esa dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad debe ser castigada por la comunidad internacional por sus actos y por su desprecio a la democracia por esa razón solicito muy respetuosamente a la asamblea general de la organización de estados americanos que le aplique el artículo 21 de la carta democrática y la suspenda de su condición de estado parte de esa organización que viva nicaragua a esta petición se sumaron algunas diputadas de la asamblea legislativa de costa rica entre ellas la propia presidenta de este poder del estado silvia hernández mi nombre es silvia hernández presidenta de la asamblea legislativa y en nombre del primer poder de la república de costa rica me sumo al llamado para que la oea convoque el artículo 21 de la carta democrática interamericana que los países miembros se sumen para poder denunciar la farsa electoral el rompimiento del orden democrático que sucedió en nicaragua soy maria inés solís quiroz diputada del partido unidad social cristiana en costa rica en esta ocasión quiero hacer un llamado a los países miembros de la oea para que se convoque el artículo 21 de la carta democrática interamericana con el fin de que podamos defender a nuestro hermano país nicaragua para que se pueda restablecer el orden constitucional ante este nuevo fraude electoral que se presentó el fin de semana anterior nuestro vecino país necesita de la ayuda de los países miembros de la oea este es el momento de salir a ayudar mi nombre es carolina hidalgo herrera soy diputada costarricense del partido acción ciudadana quisiera hacerle la solicitud a la asamblea general de la oea que se pueda pronunciar sobre la situación de nicaragua a partir del artículo 21 de la carta democrática interamericana por haber constituido un fraude en este proceso electoral y además por ir en contra del orden constitucional nicaragüense esperamos que este organismo pueda ser contundente y no siga invisibilizando esta situación primero quiero enviarles un mensaje a los nicaragüenses mi solidaridad por lo que vivieron este pasado 7 noviembre con esas elecciones fraudulentas esas elecciones que lo que hicieron fue darle una bufetada a la democracia que vive la mayoría de los países de latinoamérica por eso es que insto a que se unan el resto de los países para que se aplique el artículo 21 que establece la carta democrática interamericana para que no reconozca el régimen dictatorial que tiene la familia ortega murillo canadá acusó este jueves al presidente nicaragüense daniel ortega de sacar al país centroamericano de la familia de las democracias del hemisferio durante el desarrollo de la 51 asamblea general de la organización de los estados americanos la canciller canadiense en menlá yoli aseguró que su país está profundamente preocupado por lo que acaba de ocurrir en nicaragua en referencia a las elecciones del pasado domingo a las que describió como injustas y que no fueron libres al encarcelar a los líderes de la oposición periodistas y miembros de la sociedad civil ante estas declaraciones el representante de la dictadura arremetió contra canadá en la oea por no reconocer esas votaciones nicaragua debe rechazar las falsas declaraciones de la delegada de canadá en la que se la que se atreve a cuestionar las elecciones libres pacíficas y transparentes celebradas el pasado 7 de noviembre y en la que pretende violar los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense y de los casi tres millones que ejercieron con dignidad y soberanía su derecho mientras canadá pretende violentar la soberanía nacional de nicaragua y desconocer la democracia en nuestro país el mundo entero ha contemplado estupefactos los hallazgos de tumbas sin marcar de niños y niñas indígenas en ese país